El Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez de Tuluá continúa con las jornadas descentralizadas. Durante este fin de semana llegaron a la Comuna 10. La unidad extramural del Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez de Tuluá cuenta con brigadas de salud, tanto en la zona urbana como rural, con servicios en la prevención y vacunación para los niños de cada comuna. Para que hagan parte del uso de todos los servicios que presta el Hospital Rubén Cruz, en área rural también y acá como tal área urbana. Se prestan los servicios en brigadas médicas, en la unidad extramural, de promoción y mantenimiento a la salud, todo lo que es infancia, primera infancia, infancia, adolescente, juventud, adultez, vejez, odontología, vacunación. Por favor invito a todos los tulueños que hagan parte de la brigada, ya que el hospital, a mano de la administración, quiere que sea más fácil que ustedes accedan a estos servicios. Por eso estamos transportándonos hasta la casa. Durante el fin de semana, esta jornada descentralizada de salud, llegaron a la Comuna 10, beneficiando a la comunidad de los barrios de San Francisco, la urbanización La Paz, El Paraíso y Brisas del Valle. Aquí están muy contentos porque les queda muy difícil por el transporte, ya que el hospital para ellos es igual un poco retirado. Las mamás mantienen muy ocupadas en su trabajo y entonces ha sido más fácil para que los niños los ingresen a crecimiento y desarrollo y puedan tener sus debidos controles. En esta jornada, el Hospital Municipal brindó servicios de promoción y mantenimiento de la salud, odontología, higiene oral, vacunación regular a menores de edad y consulta con médico general, teniendo gran aceptación por los pobladores. La revisión de la pila que yo me puse y fue muy buena la atención. Un mensaje para toda la gente que asisten a las jornadas que hacen los hospitales, mire que muy pocos hospitales hacen esto y me orgullo mucho de este hospital porque ha hecho la mejor fuerza para poder venir a todos los barrios, municipios, a todas las partes de acá de Tuluá haciendo esta jornada y para mí fue muy bueno. Esta jornada se continúan realizando tanto en la zona urbana como rural, como un compromiso de esta entidad de salud con la ciudad corazón. Invito a toda la comunidad de Tuluá, si no alcanzó a venir a esta brigada o cualquier otra brigada que se presta en puestos de salud, a acercarse al Hospital Rubén Cruz Vélez, que es la sede principal y a sus puestos de salud que están cercanos en cada barrio. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.